Tras el éxito de la primera edición, Daimiel presenta su segundo certamen nacional de cortometrajes. Un evento cultural orientado a los más jóvenes. Agustín Núñez de Arenas Blanco, concejal de Juventud, hace hincapié en el carácter juvenil de la convocatoria. Nos hemos aventurado en sacar ya el segundo certamen de cortos. El plazo de presentación de los cortos va a ser desde el 21 de octubre hasta el 20 de diciembre. Los cortometrajes son de carácter juvenil, entonces el director o alguno de los componentes de dirección del cortometraje debe ser de entre 18 y 35 años. Y pueden presentar cualquiera de estos cortometrajes allí en el centro motilla, bien a través del correo o bien yendo allí directamente en persona y presentándolos. El tema es libre y la duración máxima de la obra no podrá exceder los 20 minutos. Tras la experiencia de la primera edición, Jesús Sánchez Mantero, coordinador del evento, ha comentado las novedades de este año, en la que se fomentará la participación de los daimieleños y se establecen los formatos precisos de las obras. En cuanto a las cuantías de los premios, estos contarán con 1.000 euros para el primer puesto, 500 para el segundo y otros 500 para el premio local. El primer premio, 1.000 euros, el segundo, 500 euros y hemos creado nuevo este año un premio con carácter local. Un premio para daimieleños, para personas que hayan nacido en Daimiel y que cumplan los requisitos de 16 a 35 años, que sean bien nacidos en Daimiel, que sean de padres daimieleños o también residentes en esta localidad, al menos los tres últimos años, o asimismo también que tengan un vínculo laboral con Daimiel en los últimos tres años. Quienes deseen participar podrán entregar sus trabajos hasta el 20 de diciembre, personalmente en el Centro de Información Juvenil o por correo.